La internacionalización en los tiempos del coronavirus es un gran desafío porque todas las estrategias que tenemos que realizar tienen que ser virtuales. Ya llegará el momento en que volvamos a abrazarnos, a mirarnos de frente, a acercarnos. Pero en este minuto la educación tiene un gran desafío. Tiene que hacer sus estrategias virtuales y que sean eficaces, que sean eficientes. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para que un estudiante esté entretenido, esté conectado, esté atento? Bueno, dentro de las competencias globales tenemos la adaptabilidad al cambio, ¿cierto? Y la adaptabilidad a formas diferentes de aprender es algo que podemos desarrollar en nuestros estudiantes. Les tengo dos invitados que nos van a contar cosas interesantes para hacer en estos momentos, para que no se nos queden dormidos en nuestras clases y para que estén atentos a lo que nosotros les proponemos. Veamos qué nos dicen. Gracias María Paula. Efectivamente, en estos momentos de el auge de la enseñanza online y donde muchas instituciones de educación superior han tenido que adaptar sus programas a esta modalidad, uno de los elementos más claves que tenemos que tener en consideración es la motivación de los estudiantes. El problema de la motivación es bastante recurrente, no solamente en el entorno online, sino que también en el presencial. Sin embargo, cuando hacemos educación a distancia, esto se vuelve especialmente crítico. Y hay muchas metodologías que nos ayudan a mejorar este aspecto y una de las que más me ha llamado la atención y de las cuales más he trabajado en el último tiempo es lo que se conoce como gamificación, que viene del inglés gamification. ¿Y qué es esto? Es la utilización de mecánicas y dinámicas propias de los juegos en contextos que no son un juego. Por ejemplo, en educación. Entonces lo que hacemos es hacer entretenida una actividad a partir de ciertos componentes propios de los juegos. Por ejemplo, el uso de puntaje, el uso de un leaderboard, el uso de insignia, desafío. Eso es muy importante. Cuando hablamos de gamification, tenemos que tener muy en cuenta el tipo de alumnos que tenemos, cuáles son sus intereses. Hay una clasificación respecto a que todas las personas tienen distintas formas de jugar. Algunos son más bien exploradores, otros les importa más la sociabilización, otros quieren ganar. Y tenemos que tener eso en cuenta para diseñar una experiencia gamificada. Hay que tener un marco, siempre partir desde los objetivos de aprendizaje, por supuesto, y a partir de eso uno va recorriendo una narrativa, va definiendo cuáles van a ser las mecánicas y le agrega un sello propio personal a la experiencia educativa. A mí me ha tocado realizar este tipo de experiencia con alumnos acá en Chile y los resultados de los alumnos son realmente sorprendentes. Aumenta mucho la percepción de cercanía hacia el profesor, la motivación hacia el aprendizaje. Y lo que tenemos certeza es que este tipo de experiencias aumenta la motivación y que el uso de juegos desarrolla las funciones ejecutivas del cerebro. Así que los dejo a todos invitados a aprender un poquitito más de estas metodologías. Les comparto un artículo del Centro de Tecnologías de Inclusión de la Universidad Católica que analiza el efecto de los juegos en el cerebro de las personas y cómo esto tiene múltiples beneficios que se pueden desarrollar en educación. Así que los animo a todos a atreverse, a investigar y hacer que sus alumnos junto con a aprender lo pasen bien. Un saludo, que estén muy bien. ¡Qué buena propuesta, Maximiliano! Y ahora miremos una buena práctica en términos de internacionalización. Muchas gracias María Paula por la invitación. A través del juego nosotros podemos desarrollar muchas estrategias de internacionalización en casa, basados en elementos de gamificación o ludificación. Quiero compartirte que en la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Palmira hemos desarrollado un piloto que próximamente será también implementado a nivel nacional. Se trató de un concurso que denominamos Internacionalízate en Casa y Gana con la Ori. Consistió en que durante 10 días articulamos y organizamos una serie de juegos en línea a través de nuestras redes sociales y algunos otros basados con una plataforma española que se llama EducaPlay. Teníamos retos largos que duraban los 10 días de la estrategia y también teníamos algunos retos o concursos cortos que los estudiantes accedían a ellos y tenían un tiempo límite normalmente de algunas horas. Entre esos retos largos tuvimos estrategias como Descubre el mensaje oculto o Canta con estilo internacional, donde los estudiantes estaban muy atentos a diferentes publicaciones que nosotros hacíamos para adquirir esas pistas y poder concursar. Lo interesante de usar una plataforma como EducaPlay es que este tipo de herramientas tecnológicas permiten llevar un ranking de posiciones y también obviamente que los mismos estudiantes se puedan animar. Lo más interesante es que a los ganadores les entregamos premios y de esta manera ellos pudieron aprender jugando. Dentro de los retos cortos encontramos uno que desarrollamos y lo denominamos Cruciori, un crucigrama en el cual los estudiantes debían encontrar diferentes palabras relacionadas con la cultura en general y otro que lo denominamos sopa de letras bilingüe. Tenían que encontrar la palabra gracias en 15 idiomas diferentes. Lo más interesante de todo esto, María Paula, fueron los resultados. A lo largo de los 10 días de la estrategia de ludificación, nosotros tuvimos cerca de 1,165 personas conectadas en los Instagram Live que hacíamos y más o menos un promedio de unas 140 a 150 personas conectadas e interactuando con la estrategia. De esta manera vemos cómo sí podemos desarrollar elementos de aprendizaje a través del juego. Y para finalizar, quiero recomendarles a aquellas personas interesadas en adquirir herramientas de este tipo o de gamificación un artículo que se denomina el potencial de la gamificación aplicado al ámbito educativo. Fue escrito por Jesús Díaz y Yolanda Trollano de la Universidad de Sevilla en España. Muchas gracias, María Paula. Muchas gracias a nuestros dos invitados. Maximiliano, por proponernos una metodología súper interesante, la gamificación que mantiene a los estudiantes y al público atentos, atentos y es muy lúdica y muy entretenida. Qué bueno. Y a Carlos Fernando porque nos explica cómo podemos implementar esto en la internacionalización. Una muy buena práctica. Muchas gracias. Antes de irme, los dejo con un artículo muy interesante. Supuestos teóricos para la gamificación de la educación superior, de Jimmy Giordani Ardila Muñoz de la UTP. En este artículo nos explican que la gamificación hace que el docente se convierta en un diseñador de actividades lúdicas promotoras del aprendizaje. Y el estudiante se convierte en un usuario jugador. Qué mejor, qué más entretenido. Espero que les sirvan todas estas sugerencias y nos vemos en otro capítulo de la internacionalización en los tiempos del coronavirus.